Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Vermeil, en esta ocasión ya el capítulo 4, con este ya salimos al día. Para los que no lo sepáis, este anime fue elegido de emergencia por la comunidad a través de una encuesta, por eso lo estoy subiendo ahora, ¿de acuerdo? Y lo he dicho, muchas gracias por el apoyo, dejen un me gusta, ayuda muchísimo, y está la versión sin censura de este vídeo justo aquí abajo, podéis descargarlo o, tardar un poquito más, verlo directamente. Suele a veces tardar bastante en procesarse para que se pueda ver, eso no puedo hacer nada, yo lo decide el karma, no lo sé. Y poco más, vamos a ver el último capítulo en el que, finalmente, parece que se estaban enfrentando a Tania, y iban a tener una pelea épica. Comencemos. En las pelotas. Humanos, sí. Detrás de ti, imbécil. Me casaré con él. Te puso la pinga en el cuello. Vaya. Esperaba un capítulo un poquito más de acción, pero para que lo terminamos rápido. La verdad, ya tengo interés por saber el pasado de nuestra demonio, ya que en el opening se ve que era una niña pequeña. Gracias. 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 es caráculo a punto tú para las 1 tú para las 3 tú para las 5 de la tarde perfecto podéis pasar una vibración tú nunca venga venga tú ahora mismo vamos por supuesto que sí Roswell puede ser la voz masculina más clara del mundo la de Roswell de R0 gracias Pero usted no me toque en la cabeza porque no sabe la poronga que gasto. Miradas, las niñas andan calientes con cualquiera, ¿eh? Chica complicada de tratar. Gracias. Todo este desarrollo no tiene ningún sentido. Bueno, llega el momento pinga. Bueno, a ver. Dale su maldito premio. Vale. No salió un chico al Disney. Lo que no entiendo es cómo no estás tú con la tienda de campaña levantada todo el día. Porque si solo te da besos en la boca toda la noche, yo estaría así y más conectada todo el rato así. ¿Pero cómo va a ir si le dices alto? No hace gracia el chiste, para cajo. No hace nada de gracia. Dislike. Sí, Rosbald, dime. De falta solo alargar las vocales. No hace nada de gracia. Soy un cachondo más que romántico, señor. me suena cuénteme más ha dicho claramente ha dicho claramente coito a ver no hay ningún secreto te lo lleva diciendo desde el capítulo 1 que tienes un maná típico maná del protagonista que un mago de un millón hace cada mil años con ese maná y esas cosas pues un reencarnado de o de pequeñito cayó en una marmita de maná no sé veamos en algún momento tienen que aplicarlo me di cuenta de que el amor no existe eres en realidad una viciosa y llevo actuando así desde el primer episodio sí no sé asco con el niño que se nos deprime también es porque me gusta poner tu cara entre mis pechos no sólo eso ahora es cuando le dice sabes que de todas las veces que te he besado sólo te he sorbido drana una vez solo te he cogido maná una vez y es cuando hace madre mía entonces es una viciosa ahí lo tenemos no le ha sorbido maná dale un beso a la tita mermelanda dale un teto a la tita dale un beso a la tita nada, cosas mías no lo entenderías no lo entenderías, profe al borde de la muerte ok, la apunto no, me queda usted bien sensei vaya a ver sensei no me cuentes películas sensei yo he venido aquí a chuparte la tula primero eso y luego usted me puede pedir lo que usted quiera pero primero los negocios bájese la bragueta miren qué puto el sensei pero sensei wow no falla no falla nunca el sello que le pongan en la voz de ese actor siempre es manipulador y siempre es como sabes no falla es un buen tic para saber si un personaje es bueno o malo se le ponen la voz de ese sello no falla nunca no falla nunca Bueno, al menos no murió. Vale, cálmate. ¡Cálmese, señora! Le quiere comer toda la mortadela a la presidenta, ¿no? Va a medir 1.78, digo yo que mide. ¡Eh, no! Espérate, ahí está a mala altura. A ver si la dice. A ver si la dice. Pero dígla, cabrón. Cabrón. Quiero saber las medidas. Muy amigos. Como dice la vampira chupapingas, los amigos se besan, ¿no? Pues por eso se besan en esta serie también. Vale. Le gusta atacarme sexualmente mientras duermo. Tiene unos pechos gigantes. Mide 1.80. Profundizar, ¿eh? Literalmente un viejo verde, pero mujer. Efectivamente. Por supuesto. Sí. ¿Y Rieta? ¿Y Rieta? Interesante. No tiene setup para ver lo que hay dentro. Le va a decir el espíritu. Le va a decir el espíritu. Había planes ya. Había planes ya anticipados. Que también podían entrar por la ventana que estaba ya abierta. Por el que estaba mirando el espíritu. Pero oye, yo no me meto, ¿eh? No me meto. 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 qué pelos más conveniente tiene tiene los pelos justos no tienes que medirme el tamaño de los labios de abajo vale parece que la chica qué suerte qué suerte qué casualidad aunque a ver la conversación tampoco es muy normal y y y y es que encima es una viciosa que parte de mi por culpa suya por estupestimaros ¿por qué le ha impresionado tanto eso? ¿de qué no quiere perder con ella nunca? ¿por qué me viene al culo así? ¿cuántas preguntas tengo? y alto vaya, la chica que no estaba yendo fácil va a ser vencido por me encanta esta música parece que alguien le ha echado droga en el colacado a nuestro amigo probablemente el profesor malvado tenga algo que ver bueno capítulo 4 ha terminado gentes ya estamos al día ya estará en este capítulo 4 también en el top semanal de comunidad y ya a partir de ahora pues habrá que esperar como todos los seres mortales una semana a cada capítulo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por los me gusta por los comentarios por todo por suscribirte y nos vemos en otro videito chao 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 Gracias.